La Fuerza de la Paz La Guardia Nacional, aquí en Ciudad Juárez, estamos en la frontera entre Juárez y El Paso y aquí están todos los venezolanos enfrentando a los elementos de la Guardia Nacional. Fuerza Informativa Azteca siempre presente en el lugar de los hechos. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. Lo que ven ustedes son imágenes que se han hecho virales desde este domingo, luego de que un grupo de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, causaran caos en la frontera cuando intentaban cruzar de manera ilegal y a la fuerza la frontera entre México y Estados Unidos. Una situación que ha llamado la atención de todas las autoridades, tanto en México como acá en Estados Unidos. Luego de que se vivieran estos momentos caóticos, usted incluso escuchaba parte del reportaje de Fuerza Azteca, un reportero que se hizo viral al mostrar el momento justo cuando estaba ocurriendo allí este enfrentamiento. Esto que, debo decir, según fuentes indican, los migrantes llegaron al lugar luego de que se rumoraran o leyeran noticias falsas, conocidas como fake news. Incluso va a ver en pantalla completa uno de los mensajes que fue difundido, donde decía que hace dos días en el puerto que había pasado una persona por el paso del puerto del norte y que agentes de la patrulla fronteriza habían dicho que iban a dejar pasar a todo el mundo porque, pues, ya estaba muy colapsada la zona y que iban a dejar a casos extremos y personas pasar, así que invitaban a todo el mundo que se acercara a la zona. Esto era una noticia falsa, una noticia que hizo que decenas, miles de inmigrantes llegaran entonces hasta este lugar en enfrentamiento. Ustedes veían las imágenes bastante caóticas, la verdad, una situación bien delicada, lo que estaba ocurriendo en la frontera. Vamos a hacer enlace con Patricia Ontiveros, quien es una de nuestras corresponsales en México, para que nos dé mayores detalles de lo que se sabe a esta hora de lunes. Patricia Ontiveros, adelante. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo. Pues así es, fíjate que este domingo que acaba de pasar se vivió una situación bastante complicada, en donde más de mil inmigrantes trataron de cruzar la frontera de forma ilegal. Sin embargo, esto acabó, pues, de la peor forma. Hubo muchísimos disturbios y, pues, por supuesto, la policía que intentó hacer de todo para que esto no sucediera. Por otra parte, te quiero comentar que en medio del caos, algunos testigos hablaron ante los medios de comunicación que estaban presentes y mencionaron que todo el alboroto comenzó a partir de las 12 del mediodía. Cuanto más de mil personas intentaron cruzar la frontera de Texas e ingresar desesperadamente a los Estados Unidos. También te comento que esta es una situación que se ha estado viviendo por muchísimos años y, pues, ha acabado también de la misma forma en la que acabó este domingo que acaba de pasar. Entonces, pues, bueno, Carlos, pues, seguiremos aquí al pendiente de más información, pero por mientras regresamos contigo. Gracias, Patricia, por este reporte completo ayudándonos a entender un poco la situación de lo que se vive a esta hora en México con respecto a las imágenes que van a ver ustedes allí en pantalla y que han dado la vuelta al mundo cuando una nueva caravana de migrantes intenta irrumpir de manera a la fuerza a Estados Unidos desde México. Importante también que según el corresponsal en la zona de Fox News, quien estaba en el lugar también cubriendo, van a ver incluso las imágenes, al menos un grupo de mil personas habría logrado ingresar posterior a esto. Repito, esta información ha sido proporcionada por el corresponsal en la zona de Fox, Bill Mellion, quien, pues, compartió en sus cuentas de Instagram y Twitter esta fotografía donde dice Nuestros contactos en Juárez, México, nos dicen que un grupo masivo de al menos mil personas logró finalmente ingresar cuando estaban, pues, en medio de este caos. Es parte de la información que tenemos a esta hora. Voy a dejarlos con un poco del sonido ambiente de estas imágenes que se han compartido desde la frontera entre México y Estados Unidos. Para que usted tenga idea de lo que ocurrió, me gustaría leer sus comentarios. ¿Qué piensan sobre esta nueva caravana de migrantes que intentó ingresar a la fuerza? ¿Qué piensan sobre esta nueva caravana de migrantes que intentó ingresar a la fuerza? ¿Qué piensan sobre esta nueva caravana de migrantes que intentó ingresar a la fuerza? Bien, esto era parte del ambiente que se vivía, repito, este domingo en la frontera entre México y Estados Unidos, cuando un grupo de inmigrantes, una caravana, en su mayoría de inmigrantes venezolanos, intentó ingresar a la fuerza en la frontera entre México y Estados Unidos. Leo algunos de los mensajes que ustedes colocan a esta hora respecto a esta situación. Silvia Martínez dice que regresen a su país si son bien flojos. Por acá Marleni Mundul dice que Dios los cuide siempre. Moreno, Silvano, Changó dice quieren exigir algo que vayan a sus países. Por su parte, John Aker Cruz dice esto pasa gracias al gobierno. Tristemente buscamos un mejor porvenir. Gracias a gobiernos por empujarnos a hacer esto. Elena Serrano dice, santo Dios, con respecto a este intento masivo de inmigrantes de ingresar en la frontera sur entre México y Estados Unidos. Los Yanet Viguerra dice, es tan triste. También refiriéndose a esta situación. Sinue Fuentes dice, libre tránsito. Refiriéndose a que dejen ingresar a los migrantes de manera masiva, como lo estaban pidiendo a la fuerza. Es uno de los comentarios que ustedes están colocando a esta hora. Mientras que Maritza Cruz dice, desde Puerto Rico, déjenlos pasar. Como nosotros dejamos entrar a nuestros hermanos del Caribe. Algunos de los comentarios que ustedes colocan a esta hora. Posiciones encontradas. Hay quienes creen la frontera ya no da para más. Que hay una crisis que no tiene ya precedentes y que se debe poner un control. Por otro lado, hay quienes creen y apoyan a estos inmigrantes en tu travesía y dicen, deben dejarlos cruzar sin ningún problema. Lupita García también envía bendiciones. Doris Echevarría reporta sintonía. Gladys Montoya dice, pobre gente, Dios bendiga a México. Son parte de los comentarios que ustedes a esta hora están colocando durante la transmisión sobre la situación de caos que se vivió en la frontera este domingo. Nosotros a través de Mundo Now estamos dando puntual seguimiento a lo que ocurre y llevándoles a ustedes todos los detalles. Por acá Anaís Corner dice, ¿cómo se están poniendo las leyes en Miami? Esto puede hacer las cosas peor para todos los inmigrantes. Repito, ¿cómo se están poniendo las leyes en Miami? Esto puede hacer que las cosas se pongan peor para los inmigrantes. Julio Guzmán dice, algunos dejan entrar a los hermanos del Caribe. Mientras que por acá, Benedicta Bermúdez dice que Dios, nuestro Señor, lo siga bendiciendo grandemente, hoy, mañana y siempre. Ángeles Creation dice lo siguiente, ¿ustedes creen que todos ellos son gente bien? Desde que dejaron entrar a tanta gente de las caravanas, aquí en mi pueblo llegaron muchísimos de ellos, la criminalidad aumentó y son pura de esas personas que no quieren trabajar y prefieren robar. Otro de los comentarios a esta hora lo hace Felipe Salgado y dice lo siguiente, no son puros flojos, no quieren trabajar. Diana Mena dice que Dios los bendiga. Nelly Archila dice lo siguiente, pues ya en ningún lugar estamos seguros, creí que había buena seguridad, temo por el futuro de mis hijos. Allí vienen mareros, etcétera. También María Huerta dice, ellos no son hermanos de nadie. Nancy Vallejo dice también lo siguiente, a través de nuestra cuenta, Dios mío, es muy duro para ellos, es muy duro pasar lo que están pasando. Todo es culpa de los gobiernos corruptos que hacen que la gente se venga así. Yo en mí, San Martín dice, Dios los bendiga y les dé sabiduría. Gracias por las noticias, saludos. Lisbeth López dice, no toda la gente es mala. Y acá también viene gente buena. Algunos de los comentarios de ustedes, posiciones encontradas, nosotros vamos a continuar dando seguimiento a lo que ocurra en la frontera y tan pronto tengamos nueva información o detalles, haremos contacto con ustedes. Soy Carlos Moreno, gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias. Gracias.